¡Hey! Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor, en este caso, roba tu maestro, ¿vale? Roba tu maestro, vamos a ver un segundo, voy a seguir a mi compañero, ayudarle al red. Muy bien, cuidado ahí, a ver si viene alguien, vale, echame una manita, perfecto, viene por ahí Xeniel, ostras, le voy a tener que echar más de una manita, a él le he robado un poco de experiencia, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, me voy al blue, que con este compi siempre juego así, voy a limpiar esto, no pasa nada. Uy, parece que hoy es el día de no pasa nada. Venga, vamos a darle ya al gol en sabio. ¡Gol en sabio! Ya viene Xeniel otra vez, tío, en serio, en serio, qué tío más turras, qué tío más turras. Vale, ya se lo está haciendo a él, muy bien, aquí está Xeniel, Xeniel, primera habilidad, cuidado, cuidado, vale, 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 viene la ratita presumida, ahí está, verás que le va a salir mal, vale, efectivamente, ahí está, le va a salir mal, primera sangre para nosotros, vale, estamos un poco tocados, cuidado a veces, vale, vale, no está mal, no está mal, no está mal, ahí ha acabado con Omen, ahí ha acabado con Omen, vale, de momento no estamos mal, no estamos mal, un segundo, vale, ok, muy bien, vamos a nuestra línea ya, va a salir ya el dragón, bueno, acaba de salir ahora mismo, minuto dos, espero que se estén haciendo centinela, parece que sí, que se están haciendo centinela mis compañeros. Me voy a poner las botas doradas, tío, me voy a poner las botas doradas, vale, me voy a poner las botas doradas porque jugamos contra la Uriel y la Uriel la lía mucho, así que mejor botas doradas por si acaso, bueno, por si acaso, para resistir todos esos golpes mágicos, tío, ese daño mágico, un poquito más, ahí está, vamos, 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 le ayudamos, le ayudamos, ¿cómo está? ¿cómo está? Ah, bueno, está bastante normal, no está muy tocado, ahí está la ratita presumida, ay, me ha pillado, me ha pillado con su segunda habilidad. Toma, golpetazo, hombre, y Xaniel debería de ir abajo, Xaniel no es support, Xaniel no es support, pringui. Vale, perfecto, aquí tenemos nuestro compi, Kosalín, en el vídeo de hoy estamos jugando con Kosalín y Rufo, ¿vale? Dos jugadores de... Venga, venga, me la juego, entramos, nos vamos por el otro lado, venga, vale, es que no tenía tregua, no tenía tregua. ¡Eh, eh, eh, que el... ¡Eh, no es c***! ¡Plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, métale coraje, no te raje! ¡Plaquito, plaquito! ¡Metiéndole al boom, boom, dándole al boom, boom! ¡Gritadón! ¡Plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, métale coraje, no te raje! ¡Capa, tío, qué mal! ¡Qué mal! Vale, eso ha sido, eso ha sido por... porque me lo he pensado, me lo he pensado mucho, si no me lo hubiese pensado, lo hubiésemos cogido, bien cogido. Cuidado, Laurel, 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 Laurel... ¡Uf! Me voy, me voy, me voy, sí, 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 me voy. Retiraba. Cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, ahí me ha estado una mano Rufo! Espero que no lo pillen a él. Vale, no lo pillan, no lo pillan bien. Nos volvemos a base, hemos dejado la torre bastante tocada. Deberíamos de haber atacado la torre en vez de perseguir a esto, de chasearlo, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Ahora, ahora, ahora terminamos con esa torre. ¿Terminaremos con esa torre? Sí, no, no, sí. Se está haciendo el pajarito de visión, tío. Sí, se lo ha hecho, vamos, sin problema. ¡Uf! ¡Perdón! Eso es. Y yo creo que con esto terminamos. Terminamos y acabamos con la torre, ¿eh? Vale, va. Se han cargado en ganga. Se han cargado en ganga, nuestro compi. Bueno, no pasa nada. Vamos 5-2 de momento. No está nada mal. Empezamos, empezamos, dragón. Déjame que lo... Déjame, déjame, déjame... ¿Viene alguien? Vale, nada, nada. Nada, quería ver... Quería ver si estaba... Si estaba el red. Para mi compi, Rufo. ¡Rufo! Vale, limpiamos esto. Vamos a dejar que de... Last hit. Para que consiga un poquito más de oro. Vale, no va mal, no va mal en cuanto a oro. No va mal en cuanto a oro. Le pillamos, bien pillada. ¿Puede ser ultimate? No, vamos a dejarle de... ¿O sí? Vale, yo creo que esa ultimate ha estado un poquito más. Pero... Cuidado, Omen. Omen que no la puede liar. Ahí estamos. Cuidado, Cosalín. Cuidado, Cosalín. ¡Madre mía, madre mía, Cosalín! Cosalín muerto en ganga. Ultimate por parte de... Vale. Sí, Ultimate por parte de Joker. Ya lo habéis visto todos. Nos subimos la tercera habilidad. Déjame obtener el bufo. Perdón. Perdón, chicos. Perdón. Ahí está, entra. ¡Oh, buenísima! Buenísima, Escudito. Vaya, hombre. Quería haber pillado a los dos, pero no. Nos han juntado. Vámonos. Vámonos arriba, que como dejes al tiratorre, el ratilla este... Vamos, te hace un agujero que te llega hasta la cocina. ¡Mira! ¡Está ausente, está ausente! ¡Está ausente! ¡No, se mueve, se mueve, se mueve! Vale, 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 vale. Pero esto ya... Ya es su perdición. Vale, se ha llevado... Se ha llevado Airy esta kill. Pero bueno, no pasa nada. Vale, no le hemos pillado. Pero aún así... Cephys. Cephys, hola. Vamos a liberar debajo de torre. ¡Ultimate! Guau, 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 guau. Tengo tregua, tengo tregua. Entra, 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 entra. Pero entra, tío. Madre mía. Le podríamos haber matado. Sí, es verdad que vamos a hacer torre, pero... Yo qué sé. Qué chula está esta skin, tío. Está chulísima. Está chulísima, tío. Está muy, muy guapa. Pero, por cierto, tengo los gráficos al mínimo. En fin. Claro, como streameé ayer, los tengo al mínimo. Pero bueno. Vale, vamos a empezar, dragón. Lo colocamos. Qué chula está la skin, tío. Es que está muy chula. Está chula y es divertida. Estupendo. Muy bien. Se une en ganga. Yo creo que esta partida la tenemos muy de cara. La tenemos muy de cara. Estamos todos. Road, tú, maestro. Vale, cuidado, 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 cuidado. Vale, se han cargado a Rufo. Ultimate, Ultimate, Ultimate. Ok, ok, ok. Es que estoy muy tocado, estoy muy tocado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, da igual. Da igual, ya está. Ahí está Kozalim. Muy bien, nos vamos a mid. ¿Le podré pegar con...? No. Iba a decirle, ¿podré pegar transformado en Super Saiyajin? No. Impossible. Impossible. Hay que limpiar, hay que limpiar. ¿Quién baja abajo? Vale, me estaba curando. Me estaba curando y oyéndome. Madre mía, qué caos. Vale, limpio y voy. Y además me viene bien para recargar la Ultimate. Con esa rabia. Cuidado. Voy, 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 voy. Vale. No, 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 que no lo más... Vale, 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 vale. Es en ganga. De verdad, con el veneno. Uf. Con el veneno, que parece que no, pero... Cuidado, cuidado con la ratita. Cuidado con la ratita. No tenemos... No, ya no tenemos línea de minion. Fuera, fuera, fuera. Vale, he recibido ahí un torretazo. No pasa nada. Nos vamos arriba, que está el pesado de Xeniel. El Turras. Dicen que reportemos a Xeniel. Por troll. ¿Dónde está Xeniel? Limpiamos eso. Agrúpense. ¿Eso qué es? ¿Que quieres pillar a Xeniel o qué? Aunque yo creo que Xeniel ya se ha ido. Ah, no, no, no. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ultimate. La ola, tío. La ola llegó. ¿Llegó a tu vida la ola? Sí. Llegó a mi vida. Uf, es que está solo, tío. Está solo. Estamos todos arriba, tío. Estamos todos arriba y al final tenemos que estar un poquito más separados. Al menos, al menos pusheando a torre. Al menos pusheando a torre. Y ahora nos deberíamos de juntar todos. Porque como se junten ellos, es verdad que tienen dos bajas. Perdón, que me estaba poniendo bien el micro. Sí es verdad que tienen dos bajas, pero, ojo, acaban de matar. Sí. Es que, claro. La gente que se viene muy arriba. Estamos jugando primades de tres. Esas dos personas, Airy y Joker, no están en nuestro equipo, ¿vale? Lo aclaro para que luego no digáis nada. De, ah, ha dejado tirado a tu colega. No es mi colega. No es mi colega, ¿vale? Capa helada. Ay, señor. Y esto lo limpiamos. Estupendo. Ya tenemos, ya tenemos la Ultimate. ¿No se ha hecho el pajarito? Vale, sí, 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 sí. Aquí está, aquí está la ratita. La ratita. Ultimate, pillo a la ratita. Sí, 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 sí. Está muerta, está muerta, está muerta, está muerta. Está muerta. ¡Bum! Eso es. Cuidado, Xeniel. Cuidado, Xeniel. Pues Xeniel muere, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Vaya, vaya. Vaya. Con el tridente. Le he clavado el tridente ahí. Vamos. Eh. Vamos a dejarlo, tío. Vamos a dejarlo. Estamos todos detrás de él. Nos está haciendo perder el tiempo, ¿eh? En realidad. Pero bueno. Vámonos, vámonos. Tenemos que pushear. Bueno, limpio yo aquí. Limpio yo aquí. Vamos a aprovechar el tiempo. Cuidado, Rufo. Rufo. Rufo se fue otra vez. Rufo se fue. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Son cosas que pasan. La verdad es que alguno de nosotros debería de haber estado con él. Pero bueno. Pero bueno. Ya sabéis que una kill mueve a gente. Mueve a muchos jugadores. Cuidado, Omen. Cuidado, Omen. Cuidado, Omen. Ha lanzado la segunda habilidad. Ultimate por parte de Airy. Buenísima, buenísima. Buenísima Airy. No tengo Ultimate, ¿eh? No tengo Ultimate todavía. Todavía de momento. Vale. Airy quiere ir a por todas. O... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ultimate. Esa Ultimate es buena. Esa Ultimate es buena. Pero Airy... Airy no consigue salvarse. Vamos a por la ratita, la ratita, la ratita. Ah, ratita. Ven para acá. Te voy a matar. Me da igual. Vamos, vamos. No. Cachilla más, tío. ¿Dónde está mi gente? Vale. Vale. Está muriendo. Está muriendo la gente. Vámonos. Vámonos. Si podemos. Vámonos. Si podemos. Wow, 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 wow. Vale. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está. Le matamos, le matamos. Oh, buenísima Rufo, tío. Buenísima. Buenísima Rufo, tío. Vale, vamos arriba. Arriba. Bueno, lo dejamos, lo dejamos. Podemos terminar. Podemos terminar con esta... Con esta línea, eh. Creo yo. Estamos aquí. Cosa. Cosa y yo. Cosa. Cosa Lin. No nos debemos de juntar con las... Vale. Perfecto, tío. Buenísima. Salgo. Me estaba pegando... Me estaba pegando torretazos. Yo creo que con esto terminamos. 2-0-14. 2-0-14. Nada mal, nada mal. Yo creo que se lo llevara Cosa Lin. El MVP. Pero bueno, no pasa nada. Buena, buena partida. Buena partida, la verdad. Buena partida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Me llevo yo el MVP. Ahí está. Diamante. Diamante 1. Felicitaciones. Eres el MVP. ¡Wow! Vale, like y like a mis compis. Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos. Para que paséis capturas. Para jugar conmigo. Y quién sabe, también salir en algún vídeo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Reventad el botón de me gusta. Como si no hubiese mañana. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad, menos Facebook y más. ¡Bum, bum! Bye, have a great time. Bye, have a great time.